Noticias Caracol A las 12.37 vamos con más Noticias Caracol del Día. Una familia de recicladores vive un drama por cuenta de un abuso sexual a una menor de edad. El padre de la niña fue asesinado cuando investigaba por su cuenta este caso. Para ampliar esta y otras informaciones tenemos ya listos a nuestros periodistas en vivo y empezamos con Julián Ríos. ¿Qué fue lo que ocurrió en este aberrante hecho? Julián, buenas tardes. Bueno, esta vez el aberrante caso ocurrió aquí en el occidente de Bogotá, en el barrio Engativá, Centro. Según la Fiscalía, esta vez el presunto abusador fue el tío político de la pequeña que tan solo contaba con dos años de edad y lamentablemente es un hecho más de los 52 que se registran a diario de abusos infantiles. Este hombre, quien es conducido por los pasillos del complejo judicial de Paloquemao, es señalado por la Fiscalía de abusar sexualmente de su sobrina política de siete años en un taller de mecánica en el barrio Engativá, al occidente de Bogotá. Un juez de conocimiento lo encontró culpable del delito y lo condenó a pagar una pena de nueve años de cárcel sin ninguna rebaja. La madre de la víctima, quien pidió proteger su identidad, hizo un dramático relato del día en que su hija fue abusada. Eso fue en cuestión de minutos, de pronto yo ir a un baño de distinto piso y no más. Pero entonces, si uno como padre siempre ha estado pendiente y siempre tiene que hablarle a sus hijos. Mientras el abogado del detenido anunció que apelará a la decisión, la madre de la niña, una humilde recicladora, pidió todo el peso de la ley para el presunto criminal. La verdad yo pienso que tendría que ser una pena máxima, porque cuando él agredió a mi hija, tan solo tenía tres años de edad. La Fiscalía ahora investiga el extraño asesinato del padre de la menor, quien según la familia adelantaba por cuenta propia la investigación sobre el abuso a su pequeña hija. Sobre el abuso infantil, las últimas cifras reveladas por medicina legal advierten que en promedio cada día se registran 52 casos y 8 de cada 10 víctimas son niñas. El mismo estudio dice que por lo general el agresor está en el entorno familiar. La Fiscalía General de la Nación también investiga este asesinato y la familia de la pequeña dice que no descarta que esta persona pueda estar involucrada en otros abusos con menores de edad. Desde el Norte de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol.